buenas buenas me encuentro en santiago de chile ahora estoy en el sky costanera es un shopping la verdad que de los más grandes que conocí ahora viene a jumbo así que vamos a ver los precios vamos a aclarar que en jumbo por lo menos argentina no es una cadena de las más baratas pero bueno vamos a ver los precios vamos a tantear los productos y vamos a ver qué encontramos agua esta tenemos agua allá también 7.50 es un poquito menos de un dólar y también así que la oferta de jumbo también 300 mil 400 por 2 de origen natural en esta heladera al menos no hay nada con azúcar tenemos las pelsis sin azúcar por ahí que también 1400 chilenos y tenemos la cuca también sin azúcar local hay sin azúcar un poquito más cara tenemos hielo también bastante hielo para el pisco tenemos el juguito watts también que te lo vimos en uruguay de mango de manzana yo creo que probé el de mango 1500 los dos acá como les decía también la parte de frío todo lo que es gaseosa está todo sin azúcar por un lado y acá tenemos lo que es con azúcar el sector con azúcar se ve que también hacen hincapié en en el tema de reducir cantidad de azúcares tenemos la pepsi litro setenta y cinco ahí es la botella jaja que rara nosotros en argentina tenemos eso la de litro y medio después tenemos esta ginger ale debe ser algo así como guaraná supongo que precio tiene 2700 chilenos chilenos el jugo no lo probé blitz pero debe ser para la garganta o algo así supongo ahora tenemos a este papá y un dato también tienen las etiquetas los broches creo que se les llama que si en argentina se empezaron a usar hace poquito no sé hace cuando se empezaron a usar acá por ejemplo esta también lo tiene vemos el ejemplo la coca light no tiene brochecito ese sin embargo esto lo tiene igualmente en argentina creo que la tiene como tres o cuatro no sé qué serán lo que está viendo los fideos tan cerca de mil pesos chilenos 1200 900 pero acá hay unos más baratitos 899 casi 500 esto lo mismo veo mucho de estos juguitos así tipo en sachet chiquitito allá al menos yo no lo conozco mucho tiene un valor de cuánto de 529 tenemos estos panes hamburguesas de 8 panes tenemos un bimbo artesano también igual y esto también diferencia de argentina que vienen de 4 también vemos 8 unidades 8 unidades bueno diferencia de argentina acá hay mucha pasta de maní o sea combinada común y hay un pequeño sectorcito de dulce de leche pero nada que ver a lo que es argentina y uruguay al menos de aceite tenemos esto está en 2000 de zinc y co esto me parece que son de la marca acá de jumbo y tenemos otra del máximo de 1500 pero también veo que hay toda una góndola gigante de aceite de oliva y bastante grande encima allá en argentina viene en lata chiquito también es grande y también se que tiene una cultura de café importante ahí juan valdés por todo el lado nunca la probé pero sí que están en los mejores lugares aquí tenemos la manteca soprol no sé si es la más conocida pero hay bastante a 1420 tenemos column 1500 1559 ahora también hay bastante acá la bonjola le dicen haciendo fife de lomo y fife de lomo y fife de lomo filete de res son como chiquititos tienen pancero todavía fife de la palomita pollo ganso le dicen y este no sé que corten en argentina pero acá le dicen posta negra pero es un pedazo de carne postillar de cerdo, pechito de cerdo estamos lo mismo chuleta de cerdo igual lomo en el centro, chuleta pulpa sin hueso a la bondiola ¿cómo está la bondiola? 5600 las carnes las tienen todas separadas por animal, obvio y los nombres de los cortes son diferentes las bondiola las llamaban, no me acuerdo cómo a ver esto, uuuy bolsita de almeja fresca uuuy me lo se dio claramente chile tiene una cultura de comidas y alimentos marítimos más grandes que nosotros vamos a ver la barblería a ver qué encontramos manquito el kilo, 1700 chile, no está así camote camote en la cebolla, no? sabía que se le decía camote, camote dulce papa de granel 1600, pero la veo muy morada, a diferencia de la nuestra a ella le dicen cebolla, la cebolla morada y esto no sé qué es qué será conozco a iris piñones piñones a la arena pepino 6,90 pepino tomate romantina que son como tomates cherry 2.800 el kilo a cada uno, cada potecito o sea, esto 2.800 zanahoria 1.190 tiene una bolsita limón casi un dólar me parece ser más barato que argentina argentina limones está en oro pera pacman casi 2.000 chilenos peritas manzanita 2.190 esta está linda aquella de aquel lado y aquella 1.190 un poquito más barato 500 la banana barata la banana me acuerdo que en uruguay también estaba carísima linda banana chivas linda berenjena 7.90 el kilo esta vez ya está viendo que los fiambres lo cortan en trozos ya están los trozos ahí preparados ya en argentina a veces los no se empaquetan acá no están ahí libres vamos a ver los huevos que eso es clave en todos los lugares en todos los lugares siempre es caro los huevos acá tenemos 12 huevos 3.550 chilenos 3.370 de estos son cuchino y co fíjense de la casa 3.700 3.600 4.000 eso si la góndola de huevo gigante gigante grande tenemos hamburguesas veganas como se puede ver tantas 6.790 la verdad que la góndola es bastante grande eh de porrotos negros de soya salchicha esas ya son de carne pero todas estas son vegetarianas tenemos también la línea Not Burger esa está en argentina y acá más vegetarianos la verdad que está bueno amplio menú para todos los vegetarianos aquí tenemos un agate de verdura tortilla de verdura tortilla de verdura crispy cheeks y otra de mandarina había pasado por la fembrería de allá y acá veo otra fembrería pero toda esta isla toda de queso y acá también tenemos todos quesos queso, 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 queso queso, 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 queso todo queso la focaccia lo que son focaccia con jamón una de comidas preparadas la verdad que está buenísimo chumbo, la ensambradita otro camarón una pasta con pollo otra con salsa tenemos la sleigh gigantes corte americano esta no está en argentina corte liso esas si están 2.900 2.930 tenemos los tortitos los nachos están allá 3.800 pesos grande tenemos unos chitos extra queso 2.000 chilenos yo amaba el de todito tenía de todo este tiene poco frita chitos ramillas 3.000 pesos está pero es el grande que esto comés una semana comés después hay chitos sabor maní volvió el original 2.300 también todo el mismo precio tenemos cervecitas Heineken llevando 2 packs de 6 y salen 8.500 es decir 12 botellitas algo que estoy notando que son todos sigpacks tanto botellitas como latas todo cerrado no se venden sueldo o por lo menos no estoy viendo precio de sueldo esas sí porque deben ser importadas pero cusqueña paquete de 6 corona paquete de 6 estamos llamando golden pack paquete de 6 y acá lo mismo trela dam cusqueña estela badweiser paquete de 6 todas cerradas comenten ahí abajo si hay alguna normativa o algo que tienen que vender todas cerradas y acá va de lo mismo Heineken de 6 Cox de 6 está la botellita es media rara parece un jarabe Miller Sol todo de 6 igualmente acá estoy viendo que se llevaron una no se si se rompió se la llevaron pero no veo precio por uno acá por lo menos todas estas cervecitas así tienen una pinta de ya con el empaque parece bien y después están las cusman que los que conocen de birra allá en argentina están son un poquito caros pero sé que son chilenas así que que tienen que estar probando y después tenemos estos jarritos así miren son como un growlercito de un litro acá lo mismo hay sueltas pero son todas todas importadas por lo que veo son de producción chica no son las comerciales las comerciales por lo que vi son todas cerradas y esta viene con corcho no? lo que ve 6.000 5.500 no? debe ser un elixir bueno vamos a la parte de limpieza no sé por qué pero siempre todos muestran el principal peligénico dicen que si no lo ponemos mala suerte vuelve así tenemos la marca del perrito 16 rollo eso sí vi muchos grandes vi uno de 18 también este es 24 lo que yo le digo son gigantes vienen para comprar una vez al mes yo al menos en argentina no los vi acá también otro de 24 confort otro más de 24 12 18 18 son como diría mi amigo Luisito comunica masivos 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 soprole que le quemo la manteca la leche descremada 1100 1100 1100 la semi descremada y 966 la semi descremada ah pero esta es otra esta es la cocina esta tenemos column 119 1149 1149 1149 tenemos la azucarita 7000 igual el paquete gigante podemos ver tenemos las bolitas Nestlé Milo el amigo de Benja estrellitas Chocapic los Choco Crispy los famosos Choco Crispy algo que veo por lo menos acá de los precios que no hay mucha diferencia entre los productos si bien hay alguno un poquito mas caro no se disparan tanto como en argentina un yogurcito soprole 700 chileno este un poquito mas rato 500 999 599 común y este es el long con leche protein extra protein 650 con agandano 700 650 el tomullito griego esta barato Oikos 419 de estos grandes están 2x1200 600k1 y tan bueno yo 19 las azorios famosas conocidas galletitas bonobom esta no la conozco la podria llegar eh 2x1780 casi tenemos arcor acá también 790 la chiquitita 279 las maná paquete de 3 2006 2.070 unas todis 539 unas todis pero me parece que vienen mucho menos que la azorio la gondola de galleta de arroz hay chocolate hay comunes hay grandecitas hay bastante eh parece que acá la gente la gente se cuida me parece tenemos galletitas dulces 790 esta de Lollapalooza auspiciando Lollapalooza las cookies 1129 las cookies un chocolatito arcor hay cosas muchos broches 1500 este que es el chocolate blanco también tenemos esto que es masa pan entre lados con chocolate rollo chocolate negro, chocolate blanco ¿cuánto está? 2860 tenemos el trencito 2300 el trencito es un chocolate puro también con sus stickers el Janne Nude 1600 ah pero este es de 900 gramos y este tiene 250 90 gramos este es el precio 5000 ahí está la maratita 90 acá tenemos el Horley 1670 este es de venta fritilla de frambosa acá hay que tenemos de maní de almendra de chocolate todos los gustos es como el Hamlet la verdad que es muy lindo lo que dice por un lado chileno vine a la cadena Jumbo está en Argentina también Jumbo no se como se ve en otros países en Chile fui a la cadena Tata que es diferente es una de las más caras que me dijeron y esta ya en Argentina también es una más cara así que acá no se como será pero siguiendo la lógica debe serlo así que bueno estos precios capaz que no son los que se reflejan en la calle solamente algunos precios de supermercado como para tener una idea ver los diferentes productos pero no no son los precios reales todo esto todo pisco es como el Fernet para ellos es diferente este los apóstoles pausa ahí van bajando los precios por abajo allá tenes una en oferta 3.690 ese baratito después tenes 6.390 y va subiendo a 13.000 pero bueno hay diferentes calidades como Argentina tener blanca tener 1.890 bueno gente eso fue una mirada rápida un supermercado chileno cadena Jumbo de Sienkosud me compre una salsa un poquito de azúcar para levantar y nada nos vemos